... Barraca de fierro en Zaguirre, desde 1986, auspiciador oficial de www.quenotrotabundos.com Locos por el Deporte Si, obvio, no se si el recambio es un poco apresurado, recién llevamos un partido, pero... Pero pensar en catarte, digo Es lo que nosotros, obviamente es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros queremos No estábamos a decir que no, no estábamos a decir que si no hubieran llamado a uno de nosotros La Coma América no hubiéramos ido, o sea, feliz, feliz de haber estado aquí Pero como te digo, siempre con mesura, tomarse las cosas con tranquilidad No por haber ganado hoy, ya estábamos clasificados Al contrario, tenemos que seguir demostrando partido a partido Que queremos llegar a lo más arriba posible, queremos aspirar porque no a un campeonato Eso es lo que queremos todos, pero como te digo, con mesura, con tranquilidad Y unidos como se demostró hoy día Una preguntita, ¿nos contactaron del Cipu por lo que está pasando en Chile? No, no nos contactaron, no nos dijeron nada Nosotros por las redes sociales un poco lo vimos Y tenemos compañeros que juegan en primera vez Que sus compañeros le comentaron que jugaron... Bueno, un partido muy complicado, sabíamos los que jugaban en Portugal Vimos sus videos, ellos llevan tiempo trabajando Nosotros llevamos este puñado de jugadores, cuatro entrenamientos Nos tocó enfrentar hoy día a un equipo muy muy duro Pero creo que con la calidad de jugadores que tenemos Y sobre todo con el compromiso que tiene cada uno Pueden llegar a lograr cosas importantes Pero siempre partido a partido Lo más importante es el rival que viene ahora Y enfrentarlo de la misma forma que lo hicimos el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!